¡Ah! 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 Unirse, eso es lo que quieren Y la escuela roquearán Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más brillantes Esta es tu oportunidad O eres un loser como antes Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes Superior a los demás No importa a quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Batalla, vas a ganarla Que haya batalla, batalla de las bandas Que haya batalla, hay que ganarla Que haya batalla, batalla, batalla Batalla de las bandas Yo te puedo vencer ¡Batalla! ¡Ja! Eso quisiera ¡Batalla! ¡Cuánto lo deseo! ¡Batalla! ¡No si yo les gano antes! Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan mal no ser mutua competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla, vas a ganarla Que haya batalla, batalla de las bandas Que haya batalla, hay que ganarla Que haya batalla, 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 batalla de las bandas ¡Oh! ¡Era esa clase de rareza!